Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos en la parte 7 del Bioshock 2, aún en la misión 4 para finalizarla Y no sé, si os fijáis me han puesto aquí la musiqueta de como que va a venir una de esto, una de las fuertes Una de las listes existen, pero no sé, no viene, ya os digo, como escucháis, se escucha la música, pero no viene, no sé por qué Ahora, así gastamos un poco de dinero, además se escucha la música a todo trapo, como que está por aquí A ver, a hacer este paso voy a quitar la música, ¿eh? Este macho, se están flipando ya, me está poniendo de los nervios la música esta, parece que me vayan a pegar un parito Fuf, que mala pinta tiene ese pasillo Ella ha dicho por eso que iría arriba, han dicho en el anterior vídeo que iría arriba del todo ¿Por qué? A ver Es que sí, tío, ¿por qué esta música? Que no me gusta esta música, párate ya Sé que está mal sentirse bien en este momento, pero no se me va esta sonrisa de la cara La doctora Lam vino a decirme que Ryan va a encerrarla definitivamente Sus seguidores quedarán destrozados y yo debería sentirme igual Pero Sofía recordaba que yo era estéril y me pidió que me hiciera cargo de su hija mientras estaba afuera La pequeña Eleanor Lam, eres una niña guapísima y lista Ahora tengo una hija y todo se va a solucionar Joder, es que de verdad no me gusta la música esta Te ponen alerta, esto te pone nervioso, macho, la música esta Todas las puertas cerradas, qué misterio, y todo el tiempo Tengo que verlo ahí Tengo que verlo ahí Tengo que verlo ahí Tengo que verlo ahí Antes era famoso, lo era Mierda, 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 mierda ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Mierda, me ha pillado Oh No me gusta nada este sitio de alto oscuro O la música esta terrorífica Que mierda es esto Y no se para la música Es como si No, que os digo Es como si hubiese una de esas jodías Mierda, que tuvieses que matar, no sé, se me ha quedado así el juego cuando lo he abierto, está todo loco. Es que al final voy a salir, voy a salir del juego, a ver si me quito la musiqueta o no sé qué hacer ya, no sé si está muy nervioso la musiqueta esta. Pero hombre, ven, que te he visto, si vienes a pegarme, ven. El secuestrador de niñas se dirige al hotel, familia. Viene a por mí para llegar a Eleanor. El papayito de latón no siente culpa ni dolor, pero somos la familia y podemos enseñarte. La familia. Mira familia, me voy a causar un ratito borracho. Mira familia, familia. Había, a veces que tenía, había botones ocultos, no sé si en este los habrá. En el uno sí, en este no sé si habrá. Fua, de verdad, tío, por favor, la música auténtrica. Encima luego como me salte el copyright... Ah, pues, me equivocaba, en cada pantalla puede haber hasta tres, por lo que veo. Tres de mejora. Que claramente hay que ir por el otro lado, haber que averiguar cómo se va ahí. Shock. Gente colgada. En el que de todo. A ver. Cocina. Bautiquín. Música céntrica. Todo en acción Es que si, si es la música Como si hubiese Una de las tardes Por aquí de nuestro tardo Tengo que intentar matarme Vale, a ver Joder, si que es grande este mapa, tío Este mapa es Enorme Ver de sufrir no debería brindarme placer, monstruo Pero no soy tan recta como la doctora Yo disfruto con lo que puedo Disfruta, disfruta mientras puedas Que en breve estoy ahí ¿Qué me puedo coger? Eficacia del combustible quizás Va, sí Ya que la uso bastante La verdad es que ahora me acabo de acordar Si os acordáis también os dije Que no me acordaba de De cómo funcionaba lo de cambiar el final Y ya cada vez me empiezo a acordar más Mira, no me acuerdo mal Entre lo de Entre lo de esto Entre lo de las niñas De si las rescatas o las matas Y también tiene que ver En si matas a la gente Que te encuentras en tu camino O no O sea, no estos, eh Los importantes Los personajes principales Como en el Como en el Dishonored un poco Si matas Si matas a los personajes principales Hay un final Y si no Hay otro Deja helados a tus enemigos Con tal No los voy a dejar helados Porque No tengo Sitio La sangre nos divide monstruos Nos convierten desconocidos Pero gracias a la doctora Lam Ahora somos una familia Un pueblo Una causa Podrás destruir este viejo cuerpo Pero no podrás acabar con la familia Y cuando te llegue la hora Papahito de la torre Morirás solo Que va Voy a morir solo Dejate de hostias Necesito Tío Pero ya Poder mejorar Las cosas Vale Que A ver Aquí falla algo ¿Por qué? Ah vale Me tengo que ir por ahí Claro ¿No? ¿Por qué me marca Que me vaya Debajo otra vez Que está tonto esto? Ahora Esta está cerrado Esta está cerrado Joder con la musiqueta Tío Tum 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 Pues ya hice bien en cortar No lo veas Cuando las cosas Cuando las cosas se torcieron Los viejos prejuicios salieron a la luz Pero la doctora Lam nos enseñó que Debajo de la piel Debajo del dinero Debajo de nuestros nombres Somos Familia Familia Esta tía Esta tía está un poco loca A ver Que no veis ninguna puerta Por ahí No No veis ninguna Vale Pues Tío llorando Pero mira Como se levanta El cabrón Pues Pues Oh Vale Dale 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 No Me he equivocado No le he apuesto La pirateo Mala Me he apuesto La que se lo he tirado Vale A ver Vamos a coger La caja fuerte No Que imbécil Tío Encima me van a matar Lo vamos a inspeccionar De mientras Vetele pa' allí Y yo pa' acá Uah Hay un gordo Vamos a tirarle la cámara Rápido A cámara Puta Me va a matar Me va a matar Lo mato Ahí está Pero no me han dado nada Que putada Vale A ver Por aquí no hay nada Era solo En la zonilla Aquí ya está La orquestra Está dándolo todo Ahora sí Pero dándole todo Vamos Mira Sabía yo Tenía que haber algún diario En algún sitio Otro día Esperando a que Harry Vuelva a casa Le dije que no se enfrentara Al señor Ryan Y ahora ha desaparecido No ha vuelto a casa Fui a la librería Y sus libros También habían desaparecido No sé qué hacer Ahora tengo que tratar Con ese hombre horrible Sinclair Para tener un techo Sí que está un poco loco El Sinclair Sí La verdad es que sí Está un poco pillado De la cabeza El puto Sinclair A ver Otro diario Bien, bien La morfua azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La habitación de Grace Está justo delante Ha estado mostrando Una total falta de amabilidad Hacia tu persona Así que no tengo objeciones Sobre cómo deberías Arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor Hacia ti Se debe a un malestar Entendido Pues no sé No sé qué haríamos Con esta mujer ¿Qué estoy solo En el segundo piso? Ah no He subido Ah vale, vale He subido arriba Al todo ya Más diarios Más escopeta Y con eso hacen 100 Qué pasada Le das a Sinclair unos pavos Por un puñado de agujas Y frascos Y luego te pasas Toda la tarde Fabricando jeringuillas Mientras oyes la radio Y luego se las revendes Por el doble Un chollo Unos pocos pinchazos Y se acabaron Las preocupaciones Pronto volveré Voy a estar en la cima Gracias señor Sinclair Campullo Grace Holly Habitación 307 Esta noche moriremos Los dos monstruos Yo Porque llevas la muerte En la sangre Y tú Porque es imposible Que la familia Te deje salir vivo Llevando esa llave Ya veremos Si tal cosa Este tío Necesito Una mierda de esas Para poder Comprarme poderes Y no he encontrado ninguna Pero vamos En ningún sitio Sácale más jugo A tu inversión En investigación Con buen observador Este me interesa Pero claro No tengo sitio Ese sirve para poder Que las investigaciones Se hagan más fácilmente Bueno que Grace Pedazo de apartamento Vivías bien Mira otro La casa está vacía Ya solo es el eco De mi nombre Eleanor Mi niña ¿Dónde estás? Me di la vuelta Y alguien te llevó Fue tan rápido No soy mi media madre Para ti No pude Protegerte Este cartel De la doctora Lama En mi cuarto Me mira como si supiera De mi vergüenza Siempre he sido leal A tu auténtica madre Eleanor Siempre le confié Mis secretos Pero te perdí ¿Qué pensará ahora La doctora sobre mí? Pensará malamente Eh, si le he dado Ah, vale Tarda un poco ¿Qué? Pensabas que no iba a encontrar Tu escondite Quizás pensabas eso Nada, fumando Sea que has venido Vamos, cógelo No permitiré que me toques La doctora Lama Haga el trabajo Yo ya lo dije Que yo era buena gente Tu turno amigo Por cierto Grace no está armada Mira, lo dije Que yo era buena gente Así que no Me voy a pegar el palo Me voy a quitar Todo lo que tenga aquí Pero no la voy a matar Grace No te voy a matar Que lo sepas No te voy a matar Vamos, maldito monstruo Hazlo Al diablo contigo Adelante Eres más grande que yo, jefe Quizá la próxima vez Se lo piense dos veces Antes de ponerse a acusar Sin pruebas Venga En marcha Eleanor nos espera Yeah Por fin Lo tengo todo Me tenías en tu poder ¿Y te marchas? Sí Soy así de bueno Un monstruo no pone La otra mejilla Un monstruo no Eso es lo que hace Un hombre pensante Sé que la doctora Lam No es una mentirosa Pero tiene que estar Equivocada contigo Ahora no me parece bien Dejar que salgas ahí Con lo que te espera No puedo librarte De la familia Pero sí hablar un poco A tu favor Y mejorar tu suerte Estos helicópteros Son obra De un viejo amigo Es todo lo que puedo hacer Por ahora Sí bueno Ahora ya me da un poco igual Porque ya me he pasado Toda la zona esta Solo para matar A los que salgan Mientras vuelvo Fishbow dinner Wow Va 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 Joder pues El de elite Tampoco está haciendo Gran cosa eh Gigante cámara Y acción Gigante cámara Y acción Nace tonto A ver si quema El solo Wow Viene Mierda Mierda Va 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 No me mata No me mata Uff Uff Pero no me ha dado nada La cámara Que hijaputa Vamos a comprar Ah si De esto tengo un montón Vale Vámonos Bueno señor Ahora no sé Cómo llamarte Has hecho mucho más Que salvarme la vida Me has abierto los ojos He de hacerle unas preguntas A la doctora Ya sabes Ya sabes Pensabas mal de mi Cuando no era así Ja Yo te dejo Vivir Y tú insultándome Pero muy bien Ahora me llama señor Al perdonar a Grace Buscas mi confianza Si Vaya treta miserable Puede que tus lágrimas De cocodrilo La envenenen Con la duda Pero yo No soy fácil Ya veremos Vale Pues ya está Coge esa llave de anulación Y métela En el control De la taquilla Eso abrirá Las puertas Tres vídeos Tres vídeos han hecho falta Para pasar esta pantalla Joder Qué larga A ver Ya está ¿No? Sí Ya está Último superado Saca el tren De Pau Por eso lo Yeah Avenida de la sirena Ese es el siguiente escenario Yo le digo misiones Pero en realidad tampoco son misiones Es más como que Lo que acabáis de ver Que se divide en escenarios Más que otra cosa También poco en misiones Pero sí Más que nada es eso Se divide en escenarios Miren este sí se ve Cómo va Óyeme Tú que quieres matar Al cordero De Dios Nunca Llegarás a su jardín Chico Despierta Vamos Así me gusta Pensé que habías pasado A mejor vida Ahora estoy en el parque Dionysus El vagón está destrozado Pierde aire Está todo inundado Y sellado Pero hay una estación De bombeo por ahí En la avenida de la sirena Y creo que podrías usarla Para sacar el agua del parque De ese modo podrás entrar Ve a las bombas A ver Voy a seguir un poquito más Aunque bueno Voy a mirar cuánto llevo Porque Los hijos Bueno Si iba a decir Los hijos De dejarlo aquí Pero en verdad Da igual Porque Ya ves tú Como son misiones así Tan largas Creo que el padre Wales Te ha alejado de tu trabajo Y aún así Sigues vivo Enhorabuena Hoy Conocerás a un hombre Que no teme a la muerte Y por Eleanor Ardería con una sonrisa Y si quien soy yo A ver que no quiero dejarme Ninguno de Adam Que para el poco Que te regalan Hasta ya no parece Que haya más Pues nada Vamos Mira hay que apañar A la ciudad ¿Tú? Hala Agua drenada Mirad esta chatarra oxidada Enseñadle lo que es bueno Necesito protección Dios Dios Me has hecho volar por los aires Flipa Oh se está viva Mira está muerta Flipa Los ha hecho volar por los aires Me da un poco de miedo Ir a por ese Señor ¿Qué más deseas de mí? Este indigno servidor tuyo Te pide una palabra He seguido al pie de la letra Las órdenes de la Santa Madre Lamp Aunque no me ha revelado El día de tu regreso He observado Mientras destruías Al falso padre Andrew Ryan Quien nos tentó Para alejarnos De tu radiante mirada Pero no me hablas señor He construido para ti este templo Y he reunido para ti un rebaño Y aún así Sigues en silencio No cegarás a este pobre servidor Tuyo con tus rayos Como hiciste con Pablo En el camino de Damasco Esto es solo señor Solo Aquí muere Típico Todavía ya es típico Y muerte Eso es lo que hay más Toma Cabrón Toda la cara Esto que No se puede romper No Vale Aquí ya se ve Que me interesa entrar Pero lo que más me interesa Es encontrar Un jardín De niñas Para poder Para poder De esto Para poder Ponerme ya los poderes Porque tengo un montón Para mejorarme Tengo trescientos y pico De Adam Y no un sitio Donde mejorarme Eso me toca mucho Los huevos Con todo lo que tengo Y no poder Ponerme Pero Aparte de eso También tengo un montón De poderes Para poderme poner Y no me los puedo poner Porque No encuentro a mierda Para esto Pero Mis problemas terminaron Porque está aquí A ver Va a venir Madre del cielo Creo que ese era Simon Wales ¿Qué se ha hecho? Su hermano y él Fueron los arquitectos De Rapture Pero al llegar Sofía Lamb A Simon le entró La vena religiosa Está atrincherado En la estación De bombeo Imagino Que te tendrá Preparada Una bienvenida Bueno pues Iremos Iremos A ver Primero Vida Lleva Electrorayo Dos Mantén presionado Para cargar Un relámpago Encadenado Ok Aturdimiento Más largo Cárgalo Y crearás Un relámpago En cadena Vale Granura Para tónico No Si Para tónico Genético Una Compramos Y ponemos Primero este Equiparse Compramos otra Esto es lo que os decía Que veis Van Te caben O sea Tu tienes para desbloquear Hasta aquí Puedes poner Todas las que quieras No es como en el otro juego Que había un tipo De mejoras de estas Otro tipo aquí abajo Y otro tipo aquí Ahora no Ahora todas las puedes poner En el mismo sitio Vamos a poner esta también Y vamos a mejorar Un plásmido Bueno Vale si si Un plásmido Para poderme poner El hipnotizador Aunque no es que me haga Mucha falta Pero Hipnotiza A tus enemigos Para que se peleen Entre ellos Vale Y la mejora De Eva Eso es lo que quiero Y ya está No me llega para nada más Pero ahora Aquí salgo Bien equipado Bueno Electrorallo 2 Un poco más de vida Un poco más de Eva Aquí salió Bien Bien equipado Vale Voy a mirar cuánto llevo Llevamos 26 minutos Para terminar Voy a intentar cargarme Al gran Dujón Que estaba por aquí Míralo Ahí está Y ya lo dejaremos aquí Porque esta misión Fijaros Tiene 3 niñas No sé Imaginaros Si la otra ya la larga Esta ya te cagas A por él A por él Sin temor A morir Si es que ya lo estoy Pero bueno Mátalo Señor B Mátalo Pero no me cambia el poder ¿Qué pasa? Se me ha quedado No me cambia el poder Pero ¿Por qué? No entiendo Dios Dios Agua ¿Por qué no me cambiaba el poder? Le estaba dando a muerte Para intentar ponerme el fuego Y poder Poder hacerlo mejor Es decir Poder combinar más cosas Para que me diese la mejora Con la cámara Pero no ha sido posible Tío Quedado en la puta Estaba Es que Ah porque se me estoy moviendo Bueno ahora si me lo cambia No sé por qué no me lo cambiaba A ver que tiene que estar casi muerto Vamos a tirar de cámara A ver si me da nada nuevo Bueno espérate Con esta vida Con esta vida No lo voy a matar A ver aquí ¿Puedo comprar los botiquitos aquí? No Creo que no A ver comprar ¿Hay? No No hay Necesito el otro tipo de máquina Tranquila niña Que en breve dejarás de jugar Vale La otra máquina Que no hay por aquí Sí Ahí Aquí está Está aquí arriba Pirateamos Como siempre Y No me da nada La muy guarra Porque no he conseguido hacerlo en azul Pero bueno La victoria de cabrón Vamos a sacar la cámara Vamos a sacar la cámara He dicho Ojo puta Toma cabrón Que estoy muy loco yo Que estoy muy loco Otra foto No entiendo por qué Se ha cortado la cámara No he iniciado El tío ya ha investigado ¿Qué tío? No he lanzado No loco yo No he iniciado No he iniciado otro un poquito la parte de abajo de aquí porque esto tiene pinta de ser muy grande habiendo tres niñas así que ya os digo lo dejo aquí ya seguiremos a ver cuántos vídeos me hace falta hacer para terminar esta pantalla la verdad es que es lo que me gusta de ellos aunque si te pones a buscar y pones a hacer cosas la pantalla es muy larga si no buscas pues ni recolectas niñas ni nada pues es mucho más corta pero claro luego para enfrentarte a los enemigos pues se va a enfrentar tu padre porque tú no vas a poder porque claro si no recolectas niñas ni las cosechas ni nada pues ya verás tú a mí cómo vas a avanzar bueno que lo dejo aquí si os ha gustado like y favoritos y suscribiros hasta la próxima